Para los senderos de su vida iluminando el camino al que da el camino Para los senderos de su vida de un gobierno tan desquilo Necesitamos la luz de Jesucristo en nuestro destino ¡Como! Necesito la luz por favor Necesito la luz por favor Necesito la luz por favor Un palo que se incienda desde que llegue el sol Necesito la luz por favor Necesito la luz por favor Necesito la luz por favor Un palo que se incienda desde que llegue el sol Necesito la luz por favor Necesito la luz por favor Necesito la luz por favor Un palo que se incienda desde que llegue el sol Un palo que se incienda desde que llegue el sol Un palo que se incienda desde que llegue el sol Necesito la luz por favor Un palo que se incienda desde que llegue el sol Un palo que se incienda desde que llegue el sol